Muy buenas noches queridos compañeros colaboradores, aquí en su programa Política Económica RD, con licenciado Pedro de los Santos y un servidor en esta sección de tecnología, Juan Jiménez. Tenemos la oportunidad en el día de hoy, hoy miércoles, de presentar algo bien interesante para la juventud y también para los niños. No sin antes recordarle, estimada audiencia, de que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que tenemos, YouTube, Instagram y Facebook. Es importante que nos sigan para que puedan ver algunas novedades que tenemos allí, este diferido Neutral FM. Bueno, que nos sigan a fin de que podamos interactuar y también ver los contenidos que tenemos allí, hablando de tecnología, hablando también de política económica y marketing digital. Tenemos una frase bien interesante que me gustaría que la analicemos, pensemos en ella, a fin de que podamos hacer conciencia de las cosas que son prioridad para cada uno de nosotros. Dice un adagio por ahí que debemos ser la cosa más importante sin dejar de ser la que tiene menos importancia. Dice Jeff Bezos, fundador y director de Amazon, director ejecutivo, multimillonario, CEO de esa línea de Amazon, si decides hacer solo las cosas que sabes hacer o que van a funcionar, dejarás un montón de oportunidades encima de la mesa. A veces nosotros nos enfocamos en cosas que nosotros es nuestro fuerte y que nosotros podemos hacer y desarrollar y dejamos a un lado aquellas cosas que a veces lo consideramos un poco triviales o que tienen menos importancia y a veces los detalles de esas cosas que tienen menos importancia es que marca la diferencia, las cosas que tienen más relevancia o prioridad en nuestras vidas o nuestros proyectos personales y demás. Entonces, hagamos un balance de ese tipo de prioridades a fin de que podamos salvaguardar sobre todo y alinearlo a las cosas que tienen menos importancia porque son importantes. En el día de hoy traemos un tema bien interesante, como les expliqué, un tema que nos compete principalmente a nosotros como padres, profesionales en el área de la tecnología y que estamos de una u otra manera desarrollando proyectos relacionados a estas herramientas tecnológicas. Y eso sobre una herramienta o un curso, no es un curso, es como una oportunidad que han desarrollado en una universidad y también se ha implementado en otras escuelas a nivel internacional, principalmente en España, de CTM. Bueno, esto es una oportunidad natural para que los estudiantes hagan lo que piensen o saben hacer, lo que puedan pensar, puedan desarrollar, que sean creativos y que puedan interactuar ellos mismos según sus necesidades que ellos tengan. El CTM es un acrónimo que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Estas cuatro herramientas están fundamentadas en cosas que el estudiante puede hacer, pensar, desarrollar por sí mismo en estas cuatro facetas. Son cuatro fuertes, se puede decir cuatro asignaturas o cuatro herramientas que nos pueden ayudar a nosotros o que podemos ayudar a los jóvenes, principalmente a ellos, a poder desarrollarse o enfocarse en cualquier línea, en cualquier función que quieras realizar en el mañana. Están la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Estos cuatro fundamentos, hay una que se incluye, que son las artes, las artes, en las palabras específicamente, y por su fuerte son estas cuatro áreas, ciencia, tecnología, matemática e ingeniería. Muchas clases, esas son clases, no es un curso, sino es una oportunidad de proyecto desarrollado para que los niños se enfoquen en ellos. Muchas clases en CTM, CTM, tienen una baja inscripción en personas que no hablan inglés porque ellos piensan que esto es para enseñar el inglés a las personas y no es así. Es un proyecto, es una oportunidad que está diseñado, enfocada en esas cuatro herramientas, nuestras cuatro funciones. Sin embargo, esto no es cierto, la parte de que solamente estudia el inglés. CTM, CTM es una forma de pensamiento creativo que requiere mucho trabajo práctico. Todos los estudiantes tienen esa capacidad o están en la capacidad de resolver problemas y pensar de forma crítica, independientemente del nivel de idioma que hablen o dominen las personas. Por ejemplo, un niño o un hijo de nosotros, un estudiante, se quiere desarrollar en X área, área de la ciencia, la tecnología, matemática, ingeniería, y esto le presenta ciertas oportunidades o ciertas herramientas donde ellos puedan pensar, puedan ser creativos y puedan también ayudarle a poder interactuar ellos mismos, resolver problemas ellos mismos, críticos, independientemente del idioma que el niño o el joven puedan hablar o puedan dominar. Esto cambia muchísimo porque todos los estudiantes merecen el acceso a un aprendizaje de calidad. Todas las personas tenemos acceso a poder desarrollar y poder tener la oportunidad de aprendizaje. Y no están exentos esos niños que a veces nosotros pensamos que no tienen la capacidad para desarrollar o implementar un proyecto X. Esos niños quizás de una u otra manera pueden ser, tienen fuerte en otras áreas. Y es bueno que esta herramienta, o es bueno, porque esta herramienta le da la oportunidad a ellos de que puedan elegir, puedan pensar, ser creativos ante cualquier necesidad que se les presente. Ahora bien, esta herramienta son proyectos, proyectos de vida cotidiana, vidas reales, algo real. Son proyectos que los niños pueden desarrollar desde cero, según el ritmo que ellos deseen. Porque claro está, entendemos que hay algunos niños jóvenes que son más diestros, son más creativos y pueden desarrollarlo mucho más rápido. Hay otros que se ven, tienen algunas limitantes, pero no tan exentos de que ellos puedan desarrollar sus proyectos ellos mismos, al paso que ellos entiendan oportuno desarrollarlo. CityN está diseñado para los estudiantes de inglés. Todos los estudiantes podrán participar. La intencionalidad de este programa es que ninguno se puedan, que puedan tener una educación equitativa. Este balance está diseñado en inglés, pero también tienes herramientas que tú puedes configurarlo al idioma que te apetece, que le guste, que domines. Esa es una de las herramientas más importantes que tú puedes ponerlo tanto en inglés, si quieres desarrollarlo, aprender más inglés o practicarlo y demás, tu idioma natal, o que si quieres aprender otro tipo de idioma. Los profesores deben entender que la capacidad de un estudiante para hablar inglés no debe confundirse con la capacidad del estudiante para pensar científicamente o su capacidad cognitiva. O sea, si un niño o un joven que usted está enseñándole o está encaminándolo en este proyecto, en esta oportunidad de desarrollo, usted puede darle la oportunidad a ellos de que ellos puedan no limitarse, no pueden confundirlo a ellos de que esa capacidad que él tiene, como expliqué, que no da para esto o para aquello, sino más bien dejarlo que ellos puedan interactuar ellos mismos y que puedan también conocer, indagar ellos mismos a fin de que puedan hacer lo que piensen. Eso es algo bien interesante que podemos nosotros implementar. Tampoco podemos confundir al estudiante de que van a tener este conocimiento a fondo. O sea, son herramientas que pueden ellos minuciosamente recabar, aprender poco a poco. Claro está, es un mundo a veces que es un poco distinto, es distinto en el sentido que no lo han visto. Entonces, cuando ya lo ven y se familiaricen con esto, será mucho más afable, mucho más manejable para ello desarrollarlo. Tampoco podemos, como expliqué, todos los estudiantes tienen fondos de conocimiento que pueden aportar riqueza y nuevas perspectivas a las tareas o retos que se le puedan asignar. Los fondos de conocimiento son el aprendizaje y la experiencia que los estudiantes y los miembros de sus familias tienen, debido a su papel que tienen con su familia, comunidades y cultura. Esta colaboración, claro está, crea un sentido de pertenencia y que las contribuciones de los alumnos a la materia se valoren por el mérito de sus ideas, independientemente de la capacidad que ellos tengan de desarrollar cualquier tipo de proyecto. Me explico. Algo bien interesante, que quizás nosotros estamos un poquito confundidos, coincidente a esto, que lo mandamos a los niños a la escuela, al colegio, y pensamos que el profesor tiene la mayor responsabilidad para enseñarle a desarrollar el equipo problema. Ahora bien, esta herramienta trae múltiples soluciones para que el niño pueda por sí mismo interactuar, pueda desarrollar cualquier tipo de proyecto. Ahora bien, esto es parte fundamental de que los profesores lo encaminan a esta herramienta, le enseñan y le dan las cosas básicas, y también en el camino lo pueden ayudar. Algo bien importante en esto es que los padres también deben involucrarse en este tipo de enseñanza para con sus hijos, porque es posible que el niño se vaya con cierta inquietud para su casa un fin de semana y que uno entienda ciertas cosas que el profesor le explicó. Entonces los padres deben apoderarse también de estos proyectos que los niños están desarrollando, dándole un poquito más de luz y ponerlo, por ejemplo, a pensar, a poderle yo mismo encontrar solución a ciertos grados de complejidad que puedan presentar los proyectos que ellos quieran desarrollar. Esto es muy importante, de que los padres nosotros debemos involucrarnos en las enseñanzas, en el aprendizaje de nuestros hijos, porque dejarlo todo en manos de los profesores es algo que es un poco absurdo, porque los profesores tienen hasta cierto tiempo en el colegio que ahora está en la escuela, de poderle enseñarle y practicar con ellos cualquier cosa que uno entienda. Ahora bien, los padres en su función como padres deben ellos empoderarse también de esos proyectos que los hijos están desarrollando. Para que todo esto ocurra, ambos grupos de estudiantes deben tener la oportunidad de practicar la escucha, el habla, la escritura y la lectura en una variedad de modalidades uno a uno, en pequeños grupos, en grupos de compañeros, todo el grupo hablando con el profesor, creando informes. O sea, esas cuatro herramientas, tanto desde ciencia, tecnología, matemática y ingeniería, hay muchos proyectos allí que ellos pueden hacerlo grupalmente. Las lluvias de ideas es un campo muy amplio, es una herramienta muy buena que pueden ayudarle a ellos a poder desarrollarse y poder ponerle más empeño a ese proyecto que están desarrollando. Es muy importante también los equipos de uno y uno, los equipos de más grupos, porque así las lluvias de ideas donde ellos van a implementar ese proyecto o a desarrollarlo, pueden ser mucho mejor. Pueden tener más progreso, pueden salir mucho mejor lo que vayan a realizar. Ahora bien, los profesores y los responsables de los centros escolares deben reflexionar sobre su percepción con los alumnos. O sea, no tan solamente que usted se va a enseñar, se va a enfocar a poder ayudar al niño a identificar cuál es la herramienta que yo puedo utilizar de estas cuatro, sino más bien encaminarlo de una forma sabia, podría decir. Porque hay niños, como sabemos, que tienen menos capacidad que otros, entonces es responsabilidad en ese sentido de que los padres y los jefes de esos centros educativos que se estén implementando esas herramientas, pues puedan tener también conocimiento y claridad, valga la redundancia de lo que están manejando, para que sepan cómo hacerlo de una forma eficiente y mejor. Es la forma en que los distritos mejoran las habilidades de los líderes escolares, estableciendo una visión compartida. Esta visión compartida que ellos entienden y sepan, es lo que va a ayudar al joven a poder ser más creativo, a poder trabajar en grupo, a poder alimentarse mutuamente entre ellos, por la visión que ellos le transmitan a los jóvenes, es donde ellos van a darle ese mayor enfoque de estos profesores y también de los líderes locales que tenemos en los centros educativos. Es muy importante, aquí en República Dominicana se ha estado implementando muchísimas de estas herramientas, principalmente el Ministerio de Educación ha tenido un equipo bien disciplinario en esta parte, también enfocado a la parte robótica, y ellos están teniendo muchos resultados porque han llevado estas herramientas y a ellos aprendiéndola, analizándola, sopesándola sobre todo, han tenido la oportunidad de ir a otros centros en República Dominicana y explicarle esto a los tutores, a los monitores, a los que están encargados de la parte de tecnología y demás, para que ellos le enseñen esto a los niños. Abrazamos, aplaudimos estas nuevas iniciativas, se ha estado desarrollando, ahora está tomando más auge, porque se han invertido muchos recursos en tecnología, equipos, tablet, laptop y demás a esos niños, para que también puedan interactuar con programas diseñados específicamente para ellos, según la edad. Esto es algo que aplaudimos, lo que el Ministerio de Educación aquí en República Dominicana ha estado implementando. Y aplaudimos estas buenas nuevas, y estamos regocijados de que nuestros niños también puedan tener la oportunidad de borcarse o irle cualquier rama de la ciencia y que ellos quieran desarrollarse. De verdad que estamos agradecidos por estas buenas nuevas. Esto se está desarrollando, el CETIN, en España. Aquí en República Dominicana también hemos tenido un fuerte avance en esta parte de tecnología y esas herramientas que han venido a quedarse. Más buenos, mis queridos colaboradores, y más por el momento. En esta sesión de tecnología, un servidor Juan Jiménez se despide. En breve estaremos con nuestros compañeros, que estarán hablando de política económica real y también en marcas digitales. Pedro de los Santos, un colaborador, quien le habla, pasen un feliz resto de la noche. Muchísimas gracias.